En los meses que tardé en aprender y hacer cursos para rendir el PET, que es lo más básico que podés rendir de inglés para que te lo acepten en una visa, el PET de Cambridge, un montón de empresas ya no estaban sponsoreando inmigrantes. Estaba como todo en una situación muy delicada. En Berlín me pasó que pasé un par de entrevistas, estaba súper emocionado y me dijeron, ah, ¿no tenés título universitario? No, mirá, muy difícil que firmemos un sponsorship a una persona que no tiene título universitario. Y ahí, pulgar para abajo. Finlandia, yo dije, chicos, soy fanático de Nightwish, soy fanático de Stratubarius, nací para vivir en Finlandia, uso Linux, tipo, Linux Torvalds es mi estampita. Y no me contestó nadie. Dinamarca, tenía amigos viviendo y trabajando allá y estaba re emocionado de sí, dale, me voy a Dinamarca con ustedes. Tampoco me contestó nadie, no me salió. Y de Noruega, apliqué a Microsoft Noruega porque tenían un puesto de Azure y dije, qué sé yo, capaz me cambio la camiseta, no van a saber que en realidad soy un pingüino por abajo. Pero no, me respondieron y me dijeron, no, mirá, gracias, no estamos trayendo gente para este puesto. Así que fue todo muy duro y es como, bueno, y en ese momento es, ¿qué haces? Tenés que tomar una decisión. Y ahí nos queda otra que, o bajar los brazos y resignarse, o a los caballeros del Zedíaco, elevar el cosmos, dame tu fuerza, hornero, y a tratar de seguir adelante, ¿no?